Se dice Axel Munguía y dice Rienel Eden, Jorge Tadeo, ¿sos vos? Sí, soy yo. Hermano, andás pendiente de todas las transmisiones en vivo de Facebook, de todos los programas deportivos, de fútbol, de béisbol, y ahora de karate do. ¡Qué bárbaro, Rienel Eden! Parece que no tenés nada que hacer en tu casa. Vamos ahora en el próximo combate, Puerto Rico, la isla del encanto contra Venezuela. Arturo Montanés, así es, Arturo Montanés, de Puerto Rico, y Julian Ramírez, de Colombia. Se viene entonces Puerto Rico contra Colombia, la tricolor contra la isla del encanto. 1-10 en el cronómetro, se movía ahí muy bien. Puerto Rico saca la bandera, los dos jueces. Y es el primer punto para el de Puerto Rico. Arturo Montanés, ahí se iba con todo al ataque, pero le esquiva muy bien el colombiano. Ahora es bandera azul, y va a ser Yuko para Colombia. 1-1, 1-1 las acciones. Con 50 segundos en el cronómetro, señoras y señores. Vamos a ver, ahí intentaba hacer un Guasari, pero se movía muy bien el colombiano. Ahora bloquea muy bien Julian Ramírez. El que viste de azul es el colombiano. El que viste de rojo es el puertorriqueño. Montanés, se mueven ambos peleadores. ¡Uy! Ahí el lipón enorme, monumental y gigantesco. Gran trabajo de Julian Ramírez de Colombia. Se pone 4-1 al frente de inmediato. Ahora es el puertorriqueño. Pide revisión de video. Y vamos a ver cuando ya van. 21 segundos. Ya están los jueces. Cuando está la Casa de Papel en vivo en estos momentos. Se viene ahora el dictamen. No le decretan ahí el punto. Y seguimos 4-1, 20 segundos en el cronómetro. A buscar cómo remontar el de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Ahí conectaba ahí al rostro. Pero no pasa nada. Ahora es el de Puerto Rico que... Pide la revisión del video. Para mí conectó en el rostro. 4-1, 4-1. Lo está ganando Julian Ramírez de Colombia. El de la esquina azul. Y Arturo Martínez de Puerto Rico solamente tiene un punto. Y está la revisión a favor de el de Puerto Rico. Vamos a ver. Dice el juez de la revisión que no hay nada. 4-1, 10 segundos en el cronómetro, señores y señores. Ahí van 7, 6, 5, 4. Uy, lo conecta en el rostro. Y esto se va a acabar. Esto se va a acabar. Va a ser victoria por parte de Julian Ramírez. Le preguntan que si está bien. La revisión por parte del tercer hombre en el tatami. Le decretan ahí el Guasari. Y es punto entonces para el colombiano. 6-1. Que aquí va a finalizar. Se protege ahora. Lo termina votando. Ya finalizó el tiempo. Victoria 6-1 entonces de Julian Ramírez. Vence entonces el colombiano. Al de Puerto Rico 6-1. La felicitación. El abrazo por parte de su entrenador. El profesor, su coach.